hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este fall guys en la primera temporada como veis sigo manteniendo la skin de la anterior gameplay y vamos a avanzar vamos a ver si podemos seguir avanzando me encanta este de esta skin de cactus mira las manos también como tienen ahí dos pinchos mola mola mucho esta skin para siguientes gameplay y seguro que lo cambie porque como hay tantas lo que pasa es que las tengo que desbloquear o comprar o sea comprar no la voy a comprar las tendré que desbloquear vamos venga vamos vamos no sé por qué este juego ha tenido tanto éxito y por ejemplo this jam que es un juego que me ha muchísimo y ponerlo en los comentarios si queréis que sube algún gameplay lo tendría que volver a instalar pero no lo tengo instalado no tuvo tanto éxito corre manteniendo el equilibrio por las filas ah vale no me gusta nada esta prueba bueno vamos no subsistente no 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 homogeneous sheriff ¿Qué pasa? ¿Se queda subbloqueado? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡Uy, qué mal he calculado ahí! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Vamos por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No me gusta esta prueba, no me gusta! ¡Ah, mira, un tucán! ¡Joder, nunca había podido desbloquear otra nueva skin! ¡Es que esa prueba, joder, qué mal se me da! ¡Venga, joder! ¡Hasta que caís, eh! ¡Madre mía! ¡Vamos con todos jugadores! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y nueve! Vale Pirindola Sortear los obstáculos y corra hasta la meta Ay, las latas Vamos ¿Qué ha pasado ahí? Rebota, rebota Me estoy dando con todo Corra, ¿qué pasas? Bueno, ya han llegado Buah Buah Buah, es que según empiezo Caigo Mira Ya está, ya estoy eliminado otra vez Nueva skin No Joder Venga, vamos a por otra partida Venga, vamos a por otra partida Bajan los jugadores En lugar de aumentar 57 Y apita las puertas móviles Y corre hasta la meta Venga, vamos No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Joder, qué difícil! ¡Madre mía! ¡Ay, venga, que ya no queda nada! En la siguiente, cambiamos de skin. ¡Venga, uno más! 57 ... ... ... ... ... Corre manteniendo el equilibrio por las filas. Voy a poner las filas de balancines para llegar a la meta. Esta prueba me parece dificilisimo, macho. Y siempre están poniendo las mismas. Voy a poner las filas de balancines para llegar a la meta. Voy a poner las filas de balancines para llegar a la meta. Voy a poner las filas de balancines para llegar a la meta. Buah, qué potra. Buah, qué potra, qué potra, qué potra. Venga, venga, a terminar. Mira, un pollito. Vamos a abrir el pollito. Vamos pollito. Oh, se ha clasificado el pollito. 36, 38, 39, 40, otro. Mira, mira, otro que se clasifica. Haku. Vale. A ver cuál es la siguiente ronda. Muévete entre los anillos giratorios para no caer en el fango. Hmm, hasta he jugado hace mucho tiempo, ya no me acuerdo. Y tanto que no me acordaba. Bueno, ahora vamos a cambiar de skin. Ah, no, dale a salir. Vamos a cambiar de skin. O sea, dan aquí a confirmar. Cargando. Oh, tadadada, tadada. Uuuu. 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 Estampada. Uuuu. 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 Ese, es que se me había desbloqueado algo. Bueno chico, lo dejamos por aquí. Vale, ese fue lo mío. Me creía que había conseguido una skin nueva. Así que bueno Lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, un saludo, hasta luego